Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella, pero fue que el trago a mi me confundió Pero fue que el trago a mi me confundió María, María, me quiero todavía María, María, me quiero todavía Ay mi María, me quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, me quiero todavía María, María, me quiero todavía María, María, me quiero todavía Ay mi María, me quiero todavía Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mi me confundió Pero fue que el trago a mi me confundió Pero fue que el trago a mi me confundió María, María, me quiero todavía María, María, me quiero todavía Ay mi María, me quiero todavía Ay mi María, me quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, me quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía María, mi madre María, María, te quiero todavía Vuelve mi vida, vuelve mi amor Te quiero todavía, ven por favor Te quiero todavía, sabes mi vida Te quiero todavía, cuánto te quiero Te quiero todavía, te necesito Te quiero todavía, corazoncito Te quiero todavía Yo soy grande, un padre querido